Hoy, seré yo quien le ayude a buscar a su familia. A Santos Torrealba solo lo atendió una doctora, señor. Las noticias no son buenas. Esa doctora es su hija, señor. La señorita Ariane. Papá. ¿Qué hará Santino? La Tormenta, hoy a las 2 de la tarde por Gama, 40 años juntos.